Con una infancia marcada por el conflicto armado que se respiraba en las llanuras del municipio de La Macarena, centro del país, Joaquín Osorio no vislumbraba un futuro muy claro luego de terminar su bachillerato, pero una beca para estudiar ingeniería agronómica no solo le cambió su destino, sino el de su entorno inmediato. Hoy no solo da clase en la misma universidad que le brindó la oportunidad de formarse profesionalmente, sino que sueña con regresar a su tierra para transformar la vida de los campesinos que aún allí habitan. Hago acompañamiento en práctica productiva y estoy encargado de la producción de maíz en grandes extensiones. Me encuentro desarrollando un papel de ingeniero de producción, haciendo acompañamiento a los estudiantes, mostrándole todos los procesos que se requieren para que un buen profesional le salga adelante y tengan la autoridad moral salir a campo, a sus zonas de origen. Esto se hace así porque yo lo hice así. Cuenta Joaquín que en medio del temor e incertidumbre que de adolescente le producían los cultivos de coca que lo circundaban, sintonizarse en las madrugadas con la finca de hoy motivó siempre su espíritu de esperanza y de fe para vivir del campo, pero de una manera legal. Yo creo que es uno de los programas pioneros en educación, en la motivación agropecuaria, que es lo que se requiere para que el campo siga subsistiendo. Es un programa que nos ha acompañado desde que tengo memoria familiarmente, nos hemos levantado temprano, somos de familia ganadera y lo primero que hace es vender y es un programa que permite impulsar ideas de negocio, impulsar al pequeño campesino a que genere empleo, a que genere empresa porque si tiene sus vaquitas y vive en el programa que puede tener gallinas, le impulsa a motivar gallinas, que ya tuvo gallinas y quiere meter conejos, ve la oportunidad de impulsarlo, motiva. La principal necesidad de su municipio, La Macarena, según Joaquín, es la producción de víveres como plátano y yuca e incursionar en cultivos como el cacao y el café. Más que vender materia prima es llevarlo a la transformación, es allí donde está el grueso y está la oportunidad para ser empresarios. No es producir café y vender café en grano, no es hacerlo, llevarlo a oleofilizarlo, procurar a llevarlo a un proceso de poscosechas. En las ciudades lo único que se pasa son necesidades, toca trabajar el doble de duro para conseguir las cosas. En el campo está la oportunidad de vivir sabroso, vivir tranquilo y tener la alimentación porque la tierra da para todos. De esta manera, según él, no solo generaría empleo, sino que reduciría el costo de vida para su comunidad, puesto que los víveres en su mayoría llegan a la localidad desde otras partes del país. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!